Y sigamos adelante, Maritza Taipi, Dina Taipi, serviendo al Señor con gozo y alegría. ¡Aleluya! Dios mío, eres el dueño de mi vida. Dios mío, eres el dueño de mi vida. Nadie sabe el momento, nadie sabe en la hora. Solo tú sabes, mi Señor, aquel día de mi muerte. Aquel día de mi muerte. Nadie sabe el momento, nadie sabe en la hora. Solo tú sabes, mi Señor, aquel día de mi muerte. Aquel día de mi muerte. Nadie sabe el momento, nadie sabe en la hora. Solo tú sabes, Señor, aquel día de mi muerte. Porque tú eres el dueño de mi vida. Dios mío, eres el dueño de mi vida. Dios mío, eres el dueño de mi vida. Nadie sabe el momento, nadie sabe en la hora. Solo tú sabes, mi Señor, aquel día de mi muerte. Aquel día de mi muerte. Nadie sabe el momento, nadie sabe en la hora. Solo tú sabes, mi Señor, aquel día de mi muerte. Aquel día de mi muerte. Aquel día de mi muerte. Nadie es dueño con su vida en esta tierra. La vida que tienes es solamente de Dios. ¡Goso, gozo, gozo, soy yo me iré! ¡Goso, gozo, soy yo me iré! Alegre, alegre, yo me iré. Sólo con Cristo me gozaré. Por calles de oro yo andaré Por calles de oro yo andaré Gozoso, gozoso yo me iré, alegre, alegre yo me iré Solo con Cristo me gozaré, por calles de oro yo andaré Por calles de oro yo andaré Así es iglesia de Dios Gozoso, alegre estaremos al lado de nuestro Padre Aleluya, por calles de oro andaremos Nos gozaremos con Él Aleluya, gracias Jesús